Listín Diario presenta el editorial del director que tal amigos del listín diario este es nuestro editorial de hoy sábado 28 de enero hay que cambiar de estrategia la república dominicana ha jugado un rol activo y sistemático en la búsqueda de una solución al estado de violencia e ingobernabilidad en haití parece que ha clamado en el desierto porque sus propuestas básicas para restaurar el orden que van desde un acuerdo electoral de los sectores políticos hasta el posible uso de una fuerza militar internacional si falla la concertación sin embargo la gravitación de las bandas armadas en el control de distintos territorios y el vacío de poder existente han dilatado hasta ahora la puesta en práctica de esa estrategia para romper ese círculo vicioso que bloquea todo esfuerzo por la restauración democrática la república dominicana podría dar el primer paso concreto para diluir la inacción de la comunidad internacional que sería el de ofrecerse como punto de encuentro neutral para una negociación de los sectores de poder en haití hasta que se logre un consenso para establecer un calendario de elecciones que conduzca a la instalación de un nuevo parlamento y un nuevo presidente aunque ya existe en principio un acuerdo de intenciones de las partes este no ha podido viabilizarse porque el acoso y el terror de las bandas lo están boicoteando si aquí se lograse el compromiso político de los grupos civiles haitianos en esa dirección al que sin dudas se opondrán las bandas armadas que luchan por hacerse con el poder entonces se legitimaría el apremiante proceso electoral que tanto necesita haití para restablecer el orden democrático una vez legitimado ese acuerdo por consenso no quedaría más remedio que dar un segundo paso que es el de solicitar formalmente la intervención militar a la que se rehúsan los eeuu y otros países para garantizar su puesta en aplicación la república dominicana se ha dirigido un portavoz de esa necesidad pero la realidad es que la comunidad internacional ni ha propiciado el diálogo ni tampoco luz interesada en enviar tropas allí el más perjudicado con ese estancamiento es nuestro país porque ni puede intervenir militarmente ni tampoco absorber los enormes flujos de refugiados que huyen del caos si con esta nueva estrategia no se logra desbrozar el camino hacia la restauración democrática y del orden interno entonces no quedará más remedio que asumir una política de defensa nacional que comienza por el blindaje militar de la frontera y su cierre total hasta que la comunidad internacional sienta de verdad que el lobo ya está frente a sus narices este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director